Amenazan a españoles en Mauritania por el caso de una menor forzada a casarse. Nuakchot, 21 Junio F, los familiares de los tres mauritanos condenados en España por obligar a una menor a mantener relaciones sexuales con un adulto, advirtieron hoy de que la comunidad española en Mauritania podría sufrir represalias si no se les pone en libertad. Si no se acaba con la injusticia cometida con nuestros parientes en España, no podremos impedir que mauritanos descontentos reaccionen con violencia contra la comunidad española en Nuakchot, advirtió Sir Ibrahim Siddat, antiguo diplomático mauritano, ante varias centenares de personas frente a la iglesia de Nuakchot. En el acto, se leyó una fatua edicto islámico de uno de los más conocidos ulemas mauritanos, Sheikh Mohammed el-Azhen Uldedú, en la que se insta a los musulmanes a solidarizarse con esta familia. El conflicto remite a una joven de padres mauritanos, nacida en Cádiz en 1992, y que, a los 12 años, según relató en el juicio, volvió a Mauritania con su madre. Tras unos meses allí, en 2005, la madre la obligó a casarse con un primo suyo, de 39 años de edad. La menor regresó a España y cuando el marido llegó en junio de 2007, sus padres la amenazaron para obligarla a acostarse con él, a lo que él ya se negaba hasta que una noche, según dijo, el marido la violó. El pasado marzo, el marido fue condenado a 13 años y 6 meses de prisión por delito de agresión sexual, mientras que a la madre se le impusieron 17 años como coautora de la agresión y por coacciones y amenazas, y al padre, un año y seis meses por amenazas. En la protesta de hoy, el abogado Mohammed el-Uldid Chidhu apeló a la reciprocidad entre los dos estados, y precisó que en Mauritania las leyes al respecto del estado civil no se aplican a los extranjeros, salvo si una de las dos partes es de nacionalidad mauritana. Entre los presentes en la sentada hubo parlamentarios y militantes de derechos humanos, que enseñaron fotos de los hijos del matrimonio condenado en España.